Miss Duke is true Entró Miss Duke is true Acercan a Inmenso Cuadro Inmenso Solo está afuera de posición Benedetto Acercando a Benedetto Cuadro ya Preparados para la salida 1200 metros la distancia Sigue de favorito Benedetto ¿Listos? No está por completo en su posición Así que Trabajando Para el segundo lugar Inmenso adelanta por fuera Y se coloca en el tercero Quedando a Zabaj en el cuarto lugar Y está Miss Duke is true Quinto y último Learn Petit Cuando entran a la curva Se mantiene con dos cuerpos al frente Benedetto para la segunda posición Dos cuerpos y medio inmenso En el tercero Se acercan al poste de los 500 metros finales Y Learn Petit sigue dominando Ahora la ventaja de cuerpo y medio Mientras Benedetto se adelanta por fuera Desde el segundo lugar Se acercan a la recta final Aferta el ataque afuera de Benedetto Pasa a dominar Learn Petit queda en el segundo lugar Inmenso corre en el tercero Cuando faltan 200 metros para la meta Benedetto ampliando ventaja Learn Petit que mantiene La segunda posición inmenso Adentro en el tercero 50 metros para la meta Benedetto con el control La zona roga Y Benedetto gana fácil El quinto evento de la tarde En los finales inmenso Dominó para el segundo Learn Petit tercero El cuarto para Zabaj La quinta y última posición Para Miss Duke is true Este solo sabe correr Y solo sabe ganar Benedetto con una más Uno catorce y un quinto Cuando sea declarada oficial La quinta de esta tarde Para el hijo de Dominic Andandi En Marilimpe Criado por Ramón Antonio Soto Que también es su propietario Retirado My Brother Freddy En la gatera Y Benedetto Por escaso margen Terminó como el favorito Uno por uno Así que será el sustituto Será el sustituto Por el ejemplar retirado My Brother Freddy Buena carrera de Learn Petit Que estaba 35 por uno Y que perdió la segunda posición A escasos metros del espejo Tres, seis, uno, dos Buena presentación de Inmenso Bajando aquí a la distancia De 1200 metros Y la cuarta posición Para Zabaj Miss Duke is true Salió mal Se quedó lejos Y ahí quedó En la quinta posición Últimos 400 metros Ya Benedetto emparejaba Con Learn Petit Ya está Gracias